¡Hola! ¿Qué tal a todos? En el día de hoy vamos a continuar con el curso de PSEIN y vamos a aprender una nueva función que es la función SEGÚN. Para ello, el programa que vamos a crear va a ser una calculadora en el cual vamos a hacer que nos dé la opción de elegir si queremos hacer una suma, una resta, una multiplicación o una división. Entonces, como nombre de proceso le voy a poner de nombre calculadora. Bueno, una vez ya que le hayamos puesto el nombre de nuestro proceso, lo que vamos a hacer es mostrar un cartel que nos muestre las diferentes opciones que podemos elegir. Entonces, con la función ESCRIBIR vamos a escribir lo siguiente, entre comillas vamos a poner ELIJA LA OPERACIÓN QUE DESEA REALIZAR. Bien, una vez que ponemos esto, cerramos comillas, no se olviden de cerrar comillas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a utilizar la función ESCRIBIR, bien, vamos a usarla de nuevo y vamos a mostrar las diferentes opciones que tenemos. Bien, entonces vamos a utilizar la función ESCRIBIR, abrimos comillas y vamos a mostrar las diferentes funciones que podemos realizar. Entonces, podemos poner entre paréntesis 1 y podemos decir que si elegimos la opción 1 va a ser una suma, bien. Podemos poner como opción 2 que sea una resta, opción 3 una multiplicación y opción 4 una división, que es lo que hace una calculadora, bien. Entonces, dependiendo de la operación que quiera realizar el usuario, va a elegir una de estas opciones, bien. Como estamos haciendo una calculadora básica, las 4 opciones principales que va a tener va a ser suma, resta, multiplicación y división, bien. Bueno, ustedes me preguntarán para qué hacemos todo esto. Lo que estamos haciendo es darles las opciones para después utilizar la función SEGÚN, que lo que hace es, dependiendo de una opción, va a realizar una tarea específica, que ahora mismo lo vamos a ver. Bien, bueno, entonces doy mi última opción que es la división, cierro comillas y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la función LEER para leer la opción que el usuario elija, que puede ser un 1, un 2, un 3 o un 4, bien. Dependiendo de la operación que quiera realizar. Entonces puse LEER X, que X será la opción que va a ingresar el usuario. Bueno, ahora vamos a utilizar la función SEGÚN, que si se fijan aquí en el lado derecho, aquí están las diferentes funciones y aquí está SEGÚN. Si lo apretan, le va a aparecer la estructura de la función SEGÚN. Si observan, fíjense que aquí lo que aparece primero es SEGÚN, después dice variable numérica, hacer tal cosa, bien. Entonces lo que van a ingresar aquí es SEGÚN variable numérica. En variable numérica van a ingresar la variable que vamos a leer, es decir, la opción que el usuario elija. En este caso voy a seleccionar esto y voy a poner como variable numérica X, que sería la opción que el usuario eligió, bien. Entonces, según X, hacer y después dice OPCIÓN 1, bien. En este caso podemos borrar esto y ponerlo como 1, bien. En el caso de que el usuario elija la opción 1, sería que haga una suma, bien. Entonces, podemos borrar esto y ponerlo como 1, bien. Una vez hecho esto, vamos a pasar a donde dice SECUENCIA DE ACCIONES. En la SECUENCIA DE ACCIONES 1, vamos a realizar lo que sería la suma, bien, que sería la opción 1. Entonces, vamos a hacer lo que vinimos haciendo hace mucho, que entonces sería escribir, entre comillas, vamos a poner ingrese el primer número, bien. Bien, cerramos comillas, vamos a poner LEER, vamos a leer el primer número que ingrese la persona. Una vez hecho esto, vamos a otra vez usar la función ESCRIBIR, bien. Entonces, vamos a leer, en mi caso lo voy a llamar A al primer número, bien. Ahora, otra vez vamos a utilizar la función ESCRIBIR y vamos a pedir el segundo número, bien. Tal cual como lo vimos en los videos anteriores. Entonces, ponemos ESCRIBIR, ingrese el segundo número, cerramos comillas y de nuevo vamos a utilizar la función LEER, bien. Que vamos a leer el segundo número que ingrese. En mi caso va a ser B, bien. La variable B va a representar el segundo número que ingrese la persona. Entonces, hacemos el proceso de la suma, que sería C igual a A más B, bien. C sería el resultado. Entonces, si se fijan, aquí como ven, aquí me está marcando como que no puedo utilizar el igual, bien. En algunas versiones de PSAIN le aparece esto, bien, que no pueden usar este símbolo. Entonces, lo que pueden hacer como símbolo igual va a ser el símbolo de mayor, seguido de un guión medio, bien. Así como están viendo ahora mismo. Bueno, ahora esto queda como C igual a A más B. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar el resultado, que sería C, bien. Entonces, ponemos ESCRIBIR, la función ESCRIBIR, seguido, abrimos comilla. Escribimos el resultado ES, cerramos comilla, coma y ponemos C, que sería mostrar el resultado, que sería la suma de A más B, bien. Entonces, pasamos ahora a la opción 2, bien. En mi caso de que elijan una resta. Entonces, aquí podemos borrar esto y poner solamente el número 2, bien. Voy a colocar 2 aquí. Y ahora vamos a pasar la secuencia de acciones 2. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que en vez de sumar, vamos a restar, bien. Entonces, podemos copiar todo esto que hemos hecho en la opción 1 y colocarlo aquí en la opción 2, bien. Entonces, vamos a pegar y lo que vamos a modificar aquí va a ser, en vez de que sume A más B, va a ser que reste A menos B. Entonces, modifico aquí y pongo menos en vez de más. Y como pueden ver, ya está lista la opción 2, que sería la resta. Entonces, hecho esto, pasamos a la opción 3, que sería la multiplicación, bien. Entonces, borramos esto y podemos poner simplemente 3. Bueno, una vez hecho esto, pasamos a la secuencia de acciones número 3, bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, vamos a pegar exactamente lo mismo. Vamos a copiar y pegar lo que hemos, como hicimos anteriormente. Y, en vez de que haya una resta, ahora vamos a poner una multiplicación, bien. Es decir, que C va a ser igual al producto de A y B. Entonces, pegamos, nos vamos aquí abajo y modificamos aquí, en vez de una suma, vamos a poner una multiplicación, bien. Y como ven, ahí ya tenemos listo la opción 3. Y después, fíjense que nos falta la opción 4. Entonces, la tenemos que agregar, bien. Recuerden que la opción 4 es la división. Para ello, para agregarla, vamos a ir hacia abajo. Y aquí, después de esto, vamos a hacer espacio. Vamos a utilizar el botón de borrar. Y van a ver que nos vamos a desplazar a esta línea, bien. Entonces, vamos a escribir 4. Vamos a poner 2 puntos. Y ahora sí, vamos a hacer el proceso que va a ser la opción 4, bien. En este caso, va a ser la división. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo como hicimos anteriormente. Vamos a pegar todo esto. Y lo único que vamos a modificar va a ser, en vez de suma, vamos a poner dividido, bien. Como en el programa tenemos una división, tenemos que definir cada variable que estemos utilizando. Entonces, vamos a ir arriba y vamos a poner la función definir, bien. Entonces, lo vamos a hacer después de la función escribir, bien. Entonces, aquí ponemos definir y colocamos la variable que estamos utilizando. En nuestro caso, va a ser x, a, b y c, bien. Esas van a ser las variables que estamos utilizando y las que vamos a definirla como números reales, bien. Entonces, vamos a poner definir x, colocamos una coma, colocamos ahora a, b, c, bien. Que serían las variables que estamos utilizando. Entonces, definir x, a, b, c, como. Escribimos la palabra como. Entonces, para definirlo como número real, colocamos espacio real, bien. Entonces, definir x, a, b, c, como real, bien. Ahí ya tenemos definidas las variables. Ahora, lo que nos queda es dar la opción de otro modo, bien. Que lo que iría aquí sería, qué pasaría si ingresara otro número que no sea una de las opciones que hemos puesto, bien. En este caso, lo que vamos a poner de otro modo es que si ingresa, por ejemplo, una opción 5 que no hay, el programa le muestre un mensaje que diga que la opción ingresada es inválida o que no existe, bien. Entonces, vamos a utilizar la función escribir, bien. Y vamos a escribir, entre comillas, el número ingresado es incorrecto, bien. Bien, y como ven, hemos terminado nuestro programa. Cerramos comillas y listo. Ya tenemos el programa listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo para verificar que esté todo correctamente. Entonces, lo vamos a ejecutar. Como ven, ahí nos aparece el cartel. Dice, elija la operación que quiere realizar. Nos aparece, suma, uno, suma, dos, resta, tres, multiplicación y cuatro, división, bien. Bien, por ejemplo, yo voy a elegir una opción. Por ejemplo, elijo la opción 1, le doy Enter y lo que nos va a aparecer es que ingrese el primer número. Elijo 2, ingrese el segundo número, pongo 3 y ahora me tendría que hacer una suma, bien. Como ven, ahí nos muestra que el resultado es 5 porque elegí la opción 1 que es la suma. Ahora voy a elegir otra opción. Por ejemplo, voy a elegir la opción 3 que es la multiplicación. Entonces, elijo 3, doy Enter, me va a pedir un número, ingreso 4, me va a pedir otro número, ingreso 5 y como ven, me hizo la multiplicación que sería 4 por 5 igual a 20, bien. Ahora voy a elegir otra opción que es la de división, bien. Entonces, voy a ingresar el 4, bien. Le doy Enter, me va a pedir un número. Por ejemplo, voy a ingresar un 20, me va a pedir un segundo número y le voy a dar un 5, bien. Entonces, la división de esos dos me tendría que dar del resultado 4. Como lo están viendo ahora mismo, bien. El programa marcha a la perfección. Ahora vamos a probar en el caso de que no ingresemos ninguna de estas opciones. Por ejemplo, ingreso un 7, le doy Enter, el programa me tendría que mostrar que el número ingresado es incorrecto. Como están viendo ahora mismo, bien. Así que el programa está funcionando perfectamente. Espero que este video le haya gustado, le haya servido. No olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo con un amigo. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!